Estamos a poco más de una semana de lo que sería UFC 290. En este gran evento en el International Fight Week estaremos viendo en la pelea estelar a Aleksandr Volkanovski, actual campeón de las 145 libras, defendiendo su título en contra del actual campeón interino Jair El Pantera Rodríguez. Si bien Volkanovski ha demostrado a lo largo de este tiempo prácticamente casi más de tres años como campeón dentro de la UFC, que es imbatible, muchos fanáticos estarían tomando este hecho como que Jair prácticamente no tiene ninguna posibilidad contra Volkanovski. De igual forma, Volkanovski ha demostrado esto dentro del octágono, incluso sorprendiendo al mundo de las artes marciales mixtas, cuando su última pelea estuvo muy cerca de capturar el campeonato de peso ligero en una pelea sorprendente contra el actual campeón Islam Mahashev. Luego de este gran desempeño, el hype por el actual campeón de las 145 libras ha crecido muchísimo más y su nivel se ve superior al del resto de la categoría de peso pluma. Pero, camino a UFC 290, existe alguien que analiza muy bien las peleas como el ex doble campeón Henry Cejudo, que cree que los fanáticos estarían un poco equivocados en cuanto a pensar que Jair el Pantera Rodríguez no representa un problema real para el actual campeón de peso pluma. Asegurando incluso que el estilo de Jair Rodríguez representa mucho más peligro que lo que fue su pelea en contra de Islam Mahashev, y sabemos el nivel que representa el actual campeón de peso ligero. Sé que la mayoría de ustedes irán con Alexander Volkanovski, comentó recientemente Henry Cejudo. Pero, creo que Jair realmente puede perfeccionar muchísimas de las cosas de las que estaba hablando. Es atléticamente talentoso. Sí, es capaz de hacer todo bien dentro de una pelea. Creo que Jair Rodríguez es una pelea muy diferente a la que tuvo en contra de Islam Mahashev, y tal vez, por esta razón, creo que es una pelea muchísimo más difícil. Cuando se habla del actual campeón interino Jair el Pantera Rodríguez, si bien destaca por sus patadas y su taekwondo súper talentoso y fluido dentro del octágono, los fanáticos también apuntan a un factor importante en cada pelea en contra del Pantera, y es el hecho de que no sabes con qué nueva creatividad puede salir el peleador dentro del octágono. Esta creatividad y el hecho de que para su oponente sea un peleador que es impredecible, puede ser su mayor fortaleza en esta pelea en contra de Alexander Volkanovski. Sigo comentando a Henry Cejudo lo siguiente, Creo que este hombre va a lanzar muchísimas más patadas. Si lo derribas, va a ser mucho más activo desde el suelo. La pregunta más importante que tengo para un tipo como Jair Rodríguez es, Para alguien como Jair, si puedo soportar ese poder, no tienes que entrar al intercambio tanto. Creo que puedes verte fácilmente alejado de un tipo como ese. No tienes que noquearlo, solo tienes que evitarlo. El tema con Brando Moreno, por ejemplo, es otra cosa. Yo quiero que gane Jair. Sigo comentando Cejudo. Si tuviera que elegir quien gana, sin duda, daría ahora mi ficha a un nuevo campeón. Aseguró Henry Cejudo. Si bien los fanáticos ven como amplio favorito a Alexander Volkanovski, peleadores como Henry Cejudo, incluso el mismo campeón, en absoluto están subestimando las habilidades de Jair dentro del octágono. El actual campeón interino viene de hacer uno de los mejores desempeños en su carrera cuando derrotó por sometimiento a Josh Emmett, ganando así el campeonato interino y también la oportunidad de poder retar por el campeonato indiscutido Alexander Volkanovski en lo que será UFC 290. Si bien las cosas pueden ser diferentes en una pelea de revancha, Charles Oliveira marcó que los niveles parecen estar bastante lejanos en el top de las 155 libras. Luego de un gran desempeño en contra de Benil Dariush, Charles Oliveira estaría en la posición de poder convertirse en el próximo retador al campeonato de peso ligero, pero este, recordemos que fue derrotado de manera bastante sencilla por el actual campeón Islam Mahashev. Con esto, los fanáticos ven a Mahashev como un peleador, campeón, evidentemente, muy difícil de poder derrotar dentro del octágono, teniendo ya su única derrota en su carrera ya hace muchos años por knockout. Pues bien, alguien que cree que puede derrotarlo y convertirse en campeón de peso ligero es el actual prospecto de la categoría cuando hablamos de Arman Sarukyan. Este peleador, si llega a enfrentarse a Mahashev en algún futuro dentro de la UFC en cuanto siga avanzando en el ranking, no sería la primera vez que se topen, ya que ambos pelearon en el pasado, cuando los dos iban subiendo en la categoría de peso ligero. Arman Sarukyan hizo su debut en la UFC con poca anticipación en lo que fue el UFC en San Petersburgo, esto en julio de 2019. Su debut dentro de la UFC fue en contra de nada más y nada menos que Mahashev. Sarukyan ingresó al combate de una manera increíble y, evidentemente, perdió contra Mahashev, pero sacó un muy buen resultado, esto llevando la pelea hasta la decisión. Hasta el momento, Sarukyan se siente confiado de que ha evolucionado muchísimo y que una pelea de revancha en contra de Islam Mahashev podría ser completamente diferente. Creo que voy a defender su lucha y voy a vencerlo en la pelea de pie, comentó recientemente Arman Sarukyan. Creo que mi golpeo es muchísimo mejor, mis patadas son mejores, mi boxeo es mejor. Él, sí, quizás tendrá buen clinch, pero creo que en general mis juegos de pies, mis patadas y mi boxeo son muchísimo mejores que sus habilidades. También tiene algunas cosas buenas en cuanto a su striking, pero nada más tenemos que tener un poco de cuidado. En cuanto tengamos cuidado con eso, sé que puedo vencerlo y quiero mostrarle eso a todos los fanáticos. ¿Va a ser una pelea realmente difícil? Sí, pero creo en mí mismo y en mis habilidades y sé que iré allí a solo buscar la victoria. Sarukyan, con sus ojos bien puestos sobre la meta de llegar a esa pelea en contra de Islam Mahashev, actualmente tiene una racha de dos victorias consecutivas. Su última derrota fue en contra de otro prospecto en el peso ligero cuando hablamos de Mateus Gamrot. Esto en una pelea que se fue a la decisión y una pelea bastante cerrada. Por el momento veremos cómo sigue avanzando Arman Sarukyan y si puede llegar a esa oportunidad de poder enfrentar a Islam Mahashev en un futuro cercano dentro de la UFC. Al menos de manera inmediata, Sarukyan espera poder conseguir una pelea en contra de Benil Dariush, luego de su derrota sufrida en contra de Charles Oliveira en el último evento de UFC 289. Recientemente MMAJunkie.com sacó la lista oficial de las suspensiones médicas tras el evento de UFC por ABC 5, en donde los protagonistas fueron Ilya Topuria y Josh Emmett en una pelea estelar bastante emocionante para los fanáticos de las artes marciales mixtas. Pues bien, como sabemos, en ese combate Ilya Topuria dominó de muy buena manera a Josh Emmett, quien salió bastante maltratado de ese enfrentamiento. Recordemos que las suspensiones médicas dentro de los eventos de UFC se refiere a que los peleadores estarán alejados tanto de entrenamiento o de programación de enfrentamientos dentro de la UFC, por lo que necesitarán esperar la cantidad de este tiempo para poder regresar al octágono. Yendo rápidamente con los protagonistas, por su parte Josh Emmett tiene una suspensión indefinida, lo que se refiere a que Josh Emmett necesita ir a su médico para que éste le dé el alta para regresar a entrenar y así poder programar una nueva pelea dentro de la UFC. Por su parte, Ilya Topuria, quien estará muy pendiente de lo que suceda en la semana de la pelea camino a UFC 290, en donde Alexander Volkanovski defenderá su campeonato en contra de Jair El Panterra Rodríguez, recibió una suspensión indefinida, por lo que Ilya Topuria también necesitará la aprobación médica antes de regresar a entrenar o para ser programado en un nuevo enfrentamiento dentro de la UFC. Estas suspensiones indefinidas realmente no duran muchísimo tiempo, sobre todo para peleadores como Ilya Topuria que salieron bastante ilesos de esta pelea en contra de Josh Emmett. Como sabemos, el día de ayer el campeón Alexander Volkanovski comentó lo siguiente, posterior a su pelea en contra de Jair Rodríguez en donde planea salir con el campeonato, dijo Quiero estar muy activo, veremos qué me dice el UFC o qué quieren para mí, si la gente piensa que él es el siguiente, adelante. Comentó Volkanovski sobre una posible pelea en contra de Ilya Topuria. Chicos, hasta aquí el video de hoy, recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video, ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le diera like? Te voy a encontrar, maldita sea, dale suscripción. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!